Hola, bienvenidos a la arepera del Mark Halle Basel. Es cocina de Venezuela. Que buena está la cimba, que buena está. Que buena está la cimba, que buena está. Ay, venga a gozar. Que buena está la cimba, que buena está. Ay, qué buena está, qué buena está la cipa, qué buena está Oye, mira, ven a gozar Qué buena está la cipa, qué buena está Danza, mamá Qué buena está la cipa La cipa, 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 es lo que quiero Qué buena está la cipa Ay, ven, ay, ven a guarachar Qué buena está la cipa Cipa sabrosa para bailar Qué buena está la cipa Ay, no, 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 no te queréis sentar Que buena está la timba Ay ven, ay ven a gozar Que buena está la timba Que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba Con Isidro mi timba Que buena está Timba, timba